Bienvenidos a un nuevo video Amigos después de mucho tiempo tenemos donando streamers Me tardé mucho en hacer la segunda parte de este año amigos No sé por qué me tardé tanto pero aquí la tenemos ya Por cierto les tengo una gran noticia Ya tenemos página de Facebook Así es amigos en la página de Facebook solamente estaré subiendo clips de videos que les han gustado mucho No voy a hacer directos en Facebook solamente estoy haciendo directos aquí en Youtube La pueden encontrar como Orla22YT O aquí les dejo el link de la página en el primer comentario y en la caja de descripción Venga amigos todos a dejar su like en la página que el día de mañana ya empezamos a subir contenido por allá Y te recuerdo que te suscribas y activen la campanita porque vamos a los 600 mil suscriptores Yo sé que con su apoyo podremos llegar así que venga amigos todos a suscribirnos Activar la campanita y dejar su gran like Y vamos al video Aquí ando chingándome un borrito a la ver hijo de la chingadera Hola mi amor aún no hago 100 pero te hago una posecita acá mira Ojo Se viene amigos se viene Buenísima amigos buenísima A ver amigos aquí estamos ya con Chica Gamer O sea ella se llama así Chica Gamer A eso se le llama estrategia Vamos a escuchar que anda diciendo Vamos a ver que anda jugando Ok No se paren no se paren no se paren no se muevan no se muevan Van a venir solitos No cambien nada no hagan ruido Bueno pero no se enoje Miren ella parece como chinita como asiática no se Vamos a donarle unas estrellas y vamos Eh que le esta haciendo ese wey Vamos a donarle unas estrellas y vamos a ponerle Eres taca taca Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Ahí le ponemos 200 estrellas amigos Y vamos a ver que dice Ya se mandaron Vamos a ver Granaditas No os vengare Miley No os podre Ojo Eres Eres taca taca Si 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 Ah caray Eso si me interesa eh Gracias por las hermesas 200 estrellas bebé Si soy taca taca Confirma Si es taca taca wey Gracias por las hermesas 200 estrellas Tripalowski 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 Ahí esta Rage A la ver Corre perra Corre Ok ok Osea primero Taca taca Luego Tripalowski Luego grito de guerra Este chino esta loco Hay que largarnos Miren amigos Aqui estamos con Sumi noob Que dice que esta jugando free fire Pero pues yo la veo ahi sentada muy a gusto Pues si wey No mames Como podemos ver Tiene acá un fondo Un poco otaku Un poco otaku Vamos a escuchar que esta diciendo Ahí es la vida Mujer 100% real de nacimiento Si franco Mujer 100% real de nacimiento Ok amigos Le estaban preguntando Si no era hombre Que raras preguntas Eres un enfermo Vamos a Vamos a Bueno eh A donde va A donde va A apenas le voy a donar Y se va A ver vamos a preguntarle Eres otaku Disculpe Venden guitarras Aqui En el mundo de las guitarras Oye no lo se Pues arrepentidos No se si estarán La verdad ya Pero Pero No se Ojo Ahi estan las mias Eres otaku No 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 soy otaku No creo Pero por ti lo seria Ya me estremeci A ver No me puede decir Que no es otaku Y tener un chingo De monas chinas Atrás Osea A ver amigos Aqui estamos con Ale Alba Vamos a escuchar Que esta Esta jugando un pvp Vamos a ver No Valió pito Oh Tenemos la misma silla We Nomás que la mia Ahorita no tiene pila We Santa madre de cristo Vamos a ponerle Hola bebe A cuanto el beso Peter Parker A ver a ver a ver Mate el beso Dice Hola 22 Hola bebe Cuanto el beso Cuanto el beso Como Que Cuanto el beso Hola 22 Es un youtuber Ya se que es un youtuber Pero obviamente es fake Dice que soy fake We Pinche gobierno Puto A ver Voy llegando Voy llegando Y este bugazo Que se me ve todo Señores No creo Listo Ya ustedes Me apoyaran Me ayudarán Vamos a ver si seguimos Y subimos Apagalo Apagalo A ver amigos Osea yo Yo voy llegando Aquí Tranquilamente Y nos encontramos Con un baile Sin dar estrellas Puta Que ofertón El comentario We Te doy Son las que me quedaron Y vamos a decirle Puedo ser tu sugar daddy Es un poeta Es un poeta Falta menos Vale para llegar a La rembangala Reempujala 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 Wow 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 Jajajaja 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 22 aporto 80 estrellas Puedo ser tu sugar daddy Ay gracias Jorla Jajajaja Mi amor Gracias por tu Estrellotas Corazón De verdad Que si Jajajaja A ver amigos Me acabo de encontrar A una abuelita A ver Como que hasta Las abuelitas Ya streamean Que pego que pego Primero una abuelita Que hace videos en youtube Manco jodido Jajajaja Y ahora Una abuelita Que streamea Vamos a escucharla Saluda Miguel Alemán Para que te prepares Para esas escuadras Que tanto gusto Si es real Ay 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 Amores Que bonita Estamos calentando Motores Y Comenzamos Ay Que bonita Hermosa A ver Le voy a poner Cuantas estrellas Para que me haga Una sopita Bien pensado Woody Venga amigos Vamos Vamos a ver Que dice Ojo Ojo Que divertido es ese hijo de perra Amor Y que la pases bien En este día Tan hermoso Ay amigos Buena chamo Que Dios me los bendiga Y que la pasen bien Mis amores Les deseo lo mejor Oye que eres el sujeto Pues ya está amigos Ya Ya me dijo que si me va a hacer Mi sopita Mi sopita de fideos No amigos Lo que uno se encuentre aquí O sea Cuando se imaginaron Ver a una viejita streameando Mi momento ha llevado